Si no me hablas, igual te puedo escuchar. Si no entiendes, yo te lo puedo aclarar. Te preguntarás qué estamos haciendo. Ella es mi amiga Yamile y estamos ensayando. Para el primer concierto inclusivo, que se dará aquí en Miraflores. Estaremos en el escenario Sofía Hernández, quien les habla, cantando para ti. Y para toda nuestra comunidad sorda en lengua de señas. Te invitamos este 30 de septiembre a las 4 de la tarde. Aquí, en el parque reducto número 2, la entrada es libre. No te lo puedes perder. Los esperamos.